Sí, fueron los participantes del Native Dancer State, edición 2023. Ha retrasado Forward, se queda entre los últimos junto a American Teoro. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista. Van Scholar por fuera desplazan y toma la punta ahora Nimi's Class. En el segundo lugar se queda Nostalgia Run. En el tercer puesto por la parte exterior de la pista avanza en David Cole. En el cuarto lugar se queda Van Scholar. Y en las últimas dos posiciones, algo lejos, se han quedado American Teoro y Forward. Recta de enfrente en Laurel Park, 24-1. Es el parcial de los primeros 400 metros. Fuerte la lucha por la primera posición. Por dentro Nimi's Class y por fuera lo hace Nostalgia Run. En el tercer puesto avanza en David Cole. En el cuarto Van Scholar. Y en las últimas dos posiciones continúan American Teoro y Forward. 47-1 para la media milla. Nimi's Class ha recuperado la punta. Toma dos cuerpos de ventaja sobre el ejemplar Nostalgia Run que se queda en el segundo. Para el tercero avanza en David Cole. En el cuarto exigido Van Scholar. Más atrás comienza a acercarse American Teoro. Y se quedó lejos en la última posición el número 4 Forward. 1-11-3 para los 6 Fairlands. En punta Nimi's Class que ha disparado. Ha sacado unos 10 cuerpos de ventaja. Se coloca ahora para el segundo American Teoro que viene a buscarlo. En el tercer puesto se ha quedado por la parte de afuera el ejemplar Van Scholar. Recta final de Laurel Park. Mantiene la punta Nimi's Class el número 2. En el segundo lugar trata de acercarse el número 3 American Teoro. Está en punta Nimi's Class con Jevian Toledo. Mantiene 6 cuerpos de ventaja. American Teoro llegará segundo. 1-37-3 para la milla. La victoria es para Nimi's Class el número 2. El segundo es para American Teoro. La tercera posición corresponde al ejemplar Forward. El segundo es para 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 el